Frank Barón del Condado Palm Beach inició el 2023 con los bolsillos llenos. La Lotería de la Florida anunció el miércoles que el hombre de Delray Beach reclamó un premio de un millón del juego del raspadito 500X de cash. Los funcionarios dijeron que eligió recibir sus ganancias como un pago único de 820 mil dólares en una suma global. Barón compró su boleto ganador en Publix ubicado en 16130 de Jog Road en Delray Beach. El minorista recibirá una comisión adicional de 2 mil dólares por vender el billete raspadito ganador. Las probabilidades generales de ganar el juego son de una en 4.50. Sin embargo, las posibilidades de ganar un millón son de una en 267 mil 739. Y en otras noticias, la niña de 14 años, desaparecida desde el lunes, ha sido encontrada segura, publicó su madre en Facebook en la madrugada del jueves. La oficina del Alguacil del Condado Palm Beach estaba buscando a Gemma Brosit de Lotzahachi. La niña había sido vista por última vez a las 8 de la noche del lunes subiendo a un Uber y bajando en 45 calle y Military Trail en West Palm Beach, según su madre. La madre de la chica dijo que cuando se despertó el martes, ya no estaba. Barbie Brosiede publicó en Facebook que tenía a su bebé y que daba gracias a Dios. Y en entretenimiento, el ganador del premio de la Academia, Nicolas Cage, protagoniza su primer western en la película The Old Way, interpretando a Colton Briggs, un pistolero de sangre fría convertido en un respetable hombre de familia. Cuando un forajido y su pandilla ponen en peligro a Colton y a su familia, Colton se ve obligado a tomar las armas con un socio poco probable, su hija, de 12 años. Una película llena de acción que avanza hacia su fatídico enfrentamiento en un suspenso trepidante. ¡Gracias!